Te miro, te veo, te extraño Te cubro con mantos que dieron los años Pasando, doliendo, partiendo, cantando Te llevo, te traigo, te alejo Te olvido, te espero Te pinto, te oculto, te invento un color Como un sol abrazando la siesta De un día de enero, partiendo, cantando Te llevo, te traigo, te alejo Te olvido y el viento me trae Arrullos de río La noche, senderos y este canto mío Las constelaciones jugaron conmigo Y la cruz del sur sale cuando te miro Te veo, te pinto, te oculto con mantos que dieron los años Pensando, te invento, te cubro, te extraño Partiendo, te llevo, cantando Te espanto, te espero Ven a quitarte de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!